¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog estando en Croacia, pero por poco tiempo, porque hoy vamos a visitar un nuevo país, que ayer se nos ocurrió, que podríamos ir a visitar Bosnia-Herzegovina, la capital que es Sarajevo, que está a 3 horas, casi 4 en coches desde aquí, que estamos ahora mismo en Makarska, en Croacia, y pues eso, estamos saliendo ahora, vamos a tirar la basura y vamos a estar nada más que una noche, o sea, mañana ya nos volvemos aquí a Croacia. Todavía no tenemos ni hotel ni nada reservado, así que ahora hay que cogerlo por el camino. Nuestra intención es visitar dos ciudades de Bosnia, Sarajevo, que es la capital, y otra que está como más al sur, que es también una ciudad bastante importante y muy bonita. Así que vámonos, son las 10 de la mañana y vamos a salir ahora en el coche. Estamos atravesando un túnel de 5 kilómetros, que está atravesando una montaña entera. Las montañas gigantes que hemos visto antes. Sí, las montañas son gigantes, las estamos atravesando ahora. Bueno, hemos llegado a la frontera, ya por ese lado ya es Bosnia, ahora mismo seguimos en Croacia. Bueno, pues ya estamos dentro de Bosnia y Herzegovina. Bueno, pues chicos, ya estamos dentro de Bosnia y Herzegovina y hemos hecho aquí una parada al lado de la carretera para comer algo. Y bueno, todavía nos quedan unos 70 kilómetros para llegar a Sarajevo. Vamos todavía cerquita de la frontera. Creo que más o menos así es el paisaje. Hemos hecho una parada aquí en el laguito este. Mirad que bonito es. En la cima de la montaña hay nieve. Por ahí había un pueblecito. Bueno, chicos, ya hemos llegado a nuestro apartamento en Sarajevo. Y bueno, se entra por aquí, ¿vale? Está en la puerta. Aquí dejamos los zapatos. Bueno, me gusta más este que es de Croacia. Sí, a mí me gusta también más este que es de Croacia que se entra al baño. ¿Ves? Aquí está la ducha. El lavabo, el váter. Yo. Luego seguimos por aquí, otra vez yo. Entramos, llegamos a la cocina. Con las vistas. La cocina. Muy bonito este apartamento, ¿vale? Este es el salón. La nevera. Hacemos aquí. Aquí nos ha dejado el wifi. ¿Vale? Aquí llegamos a la habitación donde vamos a dormir yo y Luna. Aquí. Sí, ese es para escribir. Y aquí llegamos a la habitación de Noah. Esta es la habitación de Noah. Y un escritorio. Y por esta escalera ahora se sube a otra habitación. ¿Vale? Aquí está. Está bastante bien este apartamento. Bueno, pues ya estamos visitando la ciudad, el centro de la ciudad. Esta es una llama en honor a alguien. No sé, ahora os contaré un poco de historia de la ciudad. Porque es muy interesante. Lo vamos a comer ahora por aquí que tenemos mucha hambre. Mira el pedazo de plato que nos han traído. O sea... Esto es gigante. Con el pan. Salsita. Wow. Y por cierto, aquí al lado de donde estamos comiendo, ahí, en el edificio este de aquí, lo que hay ahí arriba son agujeros de balas porque este país estuve en guerra hace muy poquito tiempo. Así que mirad. Esto es ligado. Hemos entrado a un mercadillo típico de aquí, de Sarajevo. Un mercado. Un poquito de todo. Si encuentro algo así interesante os lo enseño de aquí del mercadillo. No hemos aguantado mucho dentro porque hay un olor así como muy fuerte a carne y... Es un poquito difícil respirar así que no nos hemos salido y ya vamos a ir visitando más cositas que hayas. Hemos entrado al barrio turco. Hemos entrado al barrio turco de aquí, de Sarajevo, porque hay un montonazo de palomas. Ahora ha empezado a llover así que hemos venido aquí a un bar a comer algo, a tomar algo. Me pedí un Sprite. Bueno chicos, hemos vuelto a casa porque estaba lloviendo mucho. Miren, hemos juntado baklava y... Y alicia turca fácil para probar. Y ahora después seguimos viendo la ciudad. Bueno chicos, ahora vamos a... Vamos a salir a cenar, está lloviendo. Vale, está bastante resbaloso, además voy con chanclas. Y vamos a cenar en un sitio típico de comida Bosnia y Herzegovina. Como en el almuerzo. Y por la noche se ven tan bonitas las calles. Bueno chicos. En Sarajevo me está gustando más por la noche. Así todo más como... No sé. Se ve más bonito por la noche. Seguimos buscando el restaurante. Espera que podáis cenar. Este es el restaurante al que vamos a cenar. Por ahora. Tenemos que mirar el menú y los precios y eso. Pero por ahora esta es nuestra primera opción. Bueno pues aquí nos hemos quedado. Mirad que bonito es el restaurante. Bastante barato también. Bueno pues hoy es un día nuevo aquí. Y estamos buscando un sitio para desayunar aquí. En el barrio turco. Hemos venido a un sitio típico. Me pedí un té típico de aquí. Y unos panes también típicos de aquí. Mirad las listas que tenemos a la ciudad. Hemos estado paseando y comprando algunas cositas por aquí. Mirad. Este es el río. Y ahí al fondo tenemos el puente latino. ¿Vale? Este es el río que cruza toda la ciudad. Y aquí tenemos las letras en dorado de... Que pone Sarajevo. Nos habíamos equivocado. Lo que había allí no era el puente latino. Esto creemos que sí que es el puente latino. ¿Vale? Está aquí al lado de este edificio que tiene un montón de agujeros de balazos. Porque aquí hubo guerra hasta 1995.